Hoy voy en directo a nuestra mañana, Reilly, bienvenido. ¡Señorón! Compañeros, buen día. ¿Cómo estás? ¿Qué tal esta gente mañana de septiembre? Felices, felices de recibirte aquí, aunque sea a la distancia. Esperamos pronto tenerte aquí de manera presencial. ¿Cómo te ha ido con este tema de la cuarentena? ¿Cómo lo has vivido en los últimos meses? Bueno, yo, yo, como ustedes saben, yo me pasé cuarentena más que seis meses. Muchos, muchos meses. Así que, Dios que es perfecto en sus tiempos, me ha fortalecido, me ha fortalecido porque hemos reconstruido muchas partes importantes de mi vida. La más importante, la salud, la familia, este espacio creativo que tantos años llevábamos soñando, pero que hoy lo podemos realizar gracias a estar en la tesitura correcta a nivel anímico, a nivel espiritual, a nivel humano. Y muy contento, la verdad, gracias por abrirnos el espacio para comunicar algo tan importante. Por primera vez en toda mi carrera voy a dar un concierto a través de los satélites, de forma virtual en Facebook, para, definitivamente, yo creo que la más fuerte y responsable de todas las ONG, que para mí es World Vision, con quien vengo sumando, sumando y sumando, porque creo en World Vision y creo en sus proyectos. ¡Cándale, Miquel Orrelita! Saluda a Michelle Rubalcaba, amigo, qué gusto verte bien, saber que estás bien de salud en medio de esta pandemia, pero platícanos de este concierto. ¿Cuándo va a ser? Algunas sorpresas que nos puedas dar, este, detalle aquí como primicia. Los queremos saber, amigo, obviamente. Sí, fíjate que el concierto, vienen los del sur, vienen de San Cristóbal de las Casas. Lo vamos a realizar el día viernes, este próximo viernes 25, a las 8 de la noche en punto, de 8 a 10, aunque yo creo que se va a alargar un poco porque vienen invitados estelares, gente que admiro y que quiero mucho. Vamos a tener como grandes anfitriones, lo decimos, bueno, si va a estar mi amigo, don Adal Ramones, o Dalis también va a participar, ellos van a hacer ese vínculo entre todos los que están escribiendo a través de Facebook e Instagram y motivando a la gente, porque este concierto, hermano, es gratuito. Este concierto lo damos con el deseo y con la confianza de que las personas en la medida de sus posibilidades donen, porque es un proyecto, y lo voy a repasar tantito en este informe que me hizo aquí mi manager. Venga, venga. Vamos a tener, como saben, en Tuxla, Gutiérrez, Chiapas, hay, como en todo el mundo, hay muchas necesidades, ¿no? Todo lo que está pasando con la pandemia, familias que tuvieron que detener sus labores, que les quitaron su empleo o que aún no lo recuperan, en fin. Aquí de lo que se trata es de recaudar la mayor cantidad de recursos para poder, recursos monetarios, pero de forma, listo, de forma natural y en la medida de las posibilidades de cada persona. Hay quienes depositan miles, hay quienes depositan miles, pero aquí yo lo que les invito es a depositar la confianza en este proyecto. Este proyecto que, como digo, es la primera vez que comparto un concierto en Tuxla de esta manera, y vamos a hacer un gran trabajo de la mano de World Vision para ayudar a los más necesitados en chat. Definitivamente. Oye, pues muchísimas gracias por haber conversado con los otros. Vamos a estar muy pendientes de este evento. Vale muchísimo la pena. Oye, y antes de despedirnos, no podemos irnos sin pedirte que, por favor, nos interpretes algo, por favor. Venga. Vamos a hacerlo. Los espero, ya saben, 25, están invitadísimos a conectarse. Ahí estaremos. A través de Facebook, Instagram, el viernes 25 a las 8 de la noche. No quiero fotografías para el recuerdo. Las cosas que nos olvidan se llevan dentro. No vivo de fantasías, vivo de sueños. Y solamente me despierta un beso. Solamente un beso. No apagues la luz, no escondas este momento. El amanecer vendrá cuando estemos lejos. Acércate sin medidas, sin juramentos. Porque yo no voy a estar aquí por mucho tiempo. Y es que nada es para siempre. Somos un misterio. Hoy estoy contigo, mañana te pierdo. Si este mundo gira, no me detengo. No sé dónde estoy. Solo sé que voy al cielo. Solo sé qué voy a hacer. No creo en las despedidas. Si no estás muerto. La vida de tu mamá la guardamos secreto. Reilly, qué bárbaro. Eres un agasajo, de verdad. Tu música, tus letras. Tengo que cantar completo, pero mejor la voy a reservar para el viernes. Gracias, gracias por habernos acompañado. Y vamos a estar muy pendientes. Gracias por haber conversado con nosotros.